Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Para los que aún no me conocen, mi nombre es Oswaldo Herrera, o mejor conocido como Oswaldo Detox. Y hoy ya nos estamos preparando para la Navidad. Estamos ya haciendo todo para poder prepararnos para el 24 y también para la Navidad, pues. Miren, por aquí está mi mamá preparando todo para hacer las famosas ayacas. ¿Verdad que hoy igual le vas a enseñar a la gente cómo hacer ayacas, mamá? Sí, estoy haciendo todos los preparativos para ellos. Sí, entonces ahorita estamos picando los ingredientes. Bueno, mi mamá está picando los ingredientes para poder mostrarles un poco cómo es este platillo típico de Venezuela. Y bueno, mientras mi mamá se prepara ahí para hacer las ayacas, como siempre les digo, si les gusta este video y si les gusta mi contenido, por favor suscríbanse. Totalmente gratis, no tienen que pagar nada y van a ser parte de esta familia. Y también síganme en mi cuenta de Instagram, que siempre estoy poniendo contenido muy, muy diferente al que pongo acá en YouTube. Y es algo así como que pueden ir viendo al toque las cosas que estamos haciendo. Ahora sí, vamos con la preparación de estas ricas ayacas y bueno, lo demás que vamos a estar preparando para la Navidad. Miren, acá en la mesa, como podrán observar, ya tenemos nuestras hojas de plátano, porque la ayaca es parecida a un tamal. También va envuelta en hojas de plátano. Tenemos el guiso, básicamente es un guisito a base de las tres carnes, pollo, chancho y carne. Mira, si ustedes pudieran oler acá, se darían cuenta de lo excelente que huele. Y bueno, por ahí está lo demás, por acá tenemos la masa, que es hecha con harina pan, a diferencia de un tamal. La ayaca no es solamente masa, lleva un montón de relleno. Entonces amigos, primer paso, elegir o seleccionar una hoja de plátano, ¿no? Sí. Ok, ese es el primer paso, hay que secarla así como lo acaba de hacer mi mamá, para que quede totalmente limpia. Luego, se le agrega aceite con achote, para que la hoja de plátano quede totalmente humectada. Luego, se agarra la masa, una bolita de masa, más o menos según la experiencia que tenga el ayacero, o la persona que está haciendo la yaca, se le pone una bolsa encima y se le va aplanando para que la masa quede finitita. O sea, no queremos una masa gruesa, sino finita, porque la idea es que se sienta el guiso y no que estemos comiendo un montón de masa. Pues queda totalmente finita, así flaquitita. Solamente lo que queremos lograr es una capita de masa, nada más. Procedemos entonces a ponerle el guiso. Se le mete más o menos guiso, porque la idea es que comamos guiso, pues no solamente masa. Exactamente. Una pasita, se le pone las tocinetas, eso va de acuerdo a lo que ustedes quieran. Claro, esto no es una receta exacta tampoco, es como dependiendo del gusto de la persona, ¿no? Sí, si no les gusta el pimentón, pues no se lo pone. Claro, se le pone pimentoncito también. O sea, si no les, yo le pongo aceituna, este, si no les gusta la aceituna, tampoco. O sea, lo importante es que el guiso quede con buena sazón y pueda disfrutar. Claro. Recuerden que se lo van a comer ustedes, pónganle lo que a ustedes les guste. Luego procedemos a doblar la hoja con el guiso y la masa, miren. O sea, la idea es que vaya cerrando, ¿no? Ya una vez que está todo ya listo, se procede a cerrar la hoja para que entonces la yaca tenga esa forma rectangular tan característica que tiene. Ahí adentro ya quedó todo, así queda la yaca, pero ojo, esto no está terminado. Mi mamá las pone acá para que luego las amarremos, para que cuando se vayan a cocinar, entonces no se abran ni nada por el estilo. Acá todavía le falta un paso más que es el amarrado, ¿cierto o falso? Sí. Antes de ponerlas a cocinar, obviamente. Cuando todo está listo, ya procedemos a hacer esto y luego, como dice Osvaldo, procedemos a hacerle su amarrado para que se puedan zancochar bien y no se vayan a abrir ni se les haya salido la masa ni el guiso. Amigos, ahora mi prima nos va a enseñar cómo se amarra la yaca. A ver, prima, muéstranos. Se agarra un pabilo, mira, se le da la vueltita, ¿eh? Otra vuelta, otra vuelta. Otra vuelta y pum, se le hace. Ah, no, otra vuelta más. Y se le hace el nudo, mira, algo totalmente fácil o por lo menos ella lo hace fácilmente. Mira, acá están las hayaquitas. 30 años de experiencia. 30 años de experiencia en el hayaqueo, váyalo. Miren, amigos, y después de que se amarran, se ponen las hayaquitas a cazancochar para que queden ready para hacer comidas. Bien, amigos, nos encontramos acá en el supermercado porque saben que yo estoy encargado de la cena navideña, pero de la parte de la carne nada más. Entonces me vine acá al supermercado a comprar un buen pedazo de carne para hacerlo para la cena navideña. Pues ya les voy a mostrar qué carne voy a comprar. Voy a comprar carne porque la verdad es que a nosotros no nos gusta mucho el pavo. No somos muy de comer pavo. Entonces preferimos carne de res o de, en su efecto, carne de chancho. Por eso es que ya la voy a comprar esa carne. Amigos, estaba buscando un buen corte de picaña, pero no hay. Ahí es una picaña que es super cara, cuesta como 99 soles el kilo y no la voy a comprar. Estaba buscando la nacional y no hay. Amigos, he venido acá al Yoke a comprar los regalos de navidad, pero aparte está todo caro por la fecha. También está todo repleto. Esto está absolutamente lleno. Les voy a mostrar cómo está para que puedan darse una idea. Suelven como está todo full, llenos por todos lados. Gente corriendo, comprando, gastando plata. Bien, amigos, nos vinimos acá al Toto de Real Plaza Puruchuco. Y acá en este Toto sí hay la picaña que andaba buscando. Pero voy a ir al banco Falabella, porque si uno paga con la CMR, te sale mucho más bajo. El kilo sale como en 34 con cualquier método de pago. Y con CMR sale como en 31 o 30, 99, algo así. O sea, una buena mejora. Miren, ahí está mi papá reteniendo la picaña. Saluda a la gente de YouTube. Hola. Ahí tenemos la picaña. Un kilo y medio de picaña rico, lindo. Pásalo mañana, papá. Amigos, miren estas hamburguesas que conseguí acá en Toto. ¿Ves? Estas son hamburguesas de camote y frijoles negros. Y aquí hay hamburguesas de quinoa y chía. Una buena alternativa para los que no quieren engordar y no quieren comerse toda esa cantidad de calorías de la carne roja. Pero se ve bien chévere. Creo que voy a comprar una. Mira, que hay de lentejas y champiñones también. Oye, se ve bacán. Creo que voy a comprar una. Bien, amigos, ya terminamos de hacer todas las compras para la cena navideña. La verdad es que la cena navideña va a quedar bien bacán. Ahora solamente me falta ir a recoger el pan de jamón, que es un pan típico de allá de Venezuela. No se compra así como que uno va a una panería y se compra, sino que se encarga, porque no hay muchas personas que lo hagan. Bueno, compramos eso y básicamente ya quedamos listos para empezar con la preparación de la cena navideña. Miren, mi papá me invitó a un conito, para no perder la costumbre. Siempre es bueno recibir un cono de regalo. Así que si alguien te da un cono de regalo, valóralo porque soy importante en la vida. Amigos, ustedes saben que estábamos en el supermercado y me atravesé con una carnita de hamburguesa premium que nunca se puede dejar de aprovechar. Miren esto, compré esta carnita premium de res, o sea, esta hamburguesa de carne de res. Son 200 gramos de puro sabor y bueno, la carne de Toto es bastante buena. Y también compré esta salsa secreta para hamburguesa de Porterhouse. Entonces, ahorita lo que voy a proceder es hacer unas hamburguesas para mí y para mis padres que van a quedar bien ricas. Pero esto no lo voy a poner en el video porque siento que mi canal no es un canal de cocina. Pues, por eso es que siempre le digo, vayan a seguirme en Instagram porque en Instagram es donde posteo un montón de cosas diferentes a lo que siempre pongo en mi canal de YouTube. Entonces, vayan a seguirme y ahí van a poder ver otras preparaciones. Me imagino que cuando salga esto, la preparación de las hamburguesas ya va a haber quedado atrás. Se va a haber eliminado en las historias, pero ya para próximas preparaciones ustedes lo van a poder ver. Así que vayan y síganme, por favor. Ahorita no hemos venido a la capilla porque como todos los años siempre hay una chocolatada navideña. Esta vez es una chocolatada especial para niños. Así que vamos a estar celebrando un rato con los niños. Ahorita estoy hablando así un poquito bajito porque están hablando. Pero ustedes van a ver lo que van a estar haciendo. Una actividad bien, bien bonita y netamente para los niños. Todos los niños personalizan к estar bien por el centro de esta. Ni en mi barba. 還是 nada más paquete. Nicolás, sehilang, apuntó tuve? Meditativo 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 Good Tidings for Christmas and a Happy New Year Guapito ahí Apretado ahí, ¿no? Apretadito Bien amigos, así como pudieron ver Fui con mi papá a llevar unas canastas No quise grabar porque es algo medio privado Algo que venimos haciendo hace algunos años Hace tres años para ser exacto Entonces no es como para estarlo grabando Pero ahí lo pudimos ver Ahorita nos estamos organizando Ya para la cena navideña me tocó cocinar Y ya les voy a enseñar, mira cómo va todo el proceso Acá tengo la carne reposando Miren este pedazo de carne Es una picaña completa de kilo y medio Que está bien rica Bueno, se ve bien rica Entonces la estoy dejando ahí Que el sazón le agarre, ¿no? Para luego meterle en el horno Por acá tenemos nuestra decoración También miren nuestra mesa Ya va quedando O sea, ahí no está completa Tenemos acá el pan de jamón Una ricura venezolana Un pan bien, bien venezolano También tenemos aquí un queque navideño Y obviamente no podía faltar nuestro panetón Pues que oí el arbolito Cuando terminemos todo esto Que llegue mi mamá, mi hermano Nos cambiemos Entonces vamos a hacer la cena navideña Y vamos a hacer una pequeña reunión acá Como para darnos los buenos deseos Y también para darnos los regalos Y así pues Eso ya va a estar bien, bien chévere Esa es la idea Pasarla en familia Compartir Y reforzar esos lazos Y esos vínculos amorosos Así que Pendiente Los quiero que observen esta carnita Miren esta belleza de picaña Miren esa costra así bien doradita De grasa y carnita Qué rico Esto es lo que nos vamos a devorar Miren mis queridos amigos Estamos aquí reunidos En familia Para disfrutar de la cena Miren lo que es esta cena Por acá lo primero que tenemos Es nuestra respectiva ayaga Que es un plato Un plato típico de Venezuela Este tenemos nuestra ensalada de gallina Que es una ensalada Realmente hecha con pollo Tiene como guisantes y papas Y tenemos el famosísimo pan de jamón Miren esto Es un pan relleno con jamón Es como dulce Y también tiene pasas Y tiene aceituno Así que está bien rico Y por acá tenemos la carne Que es la picaña Miren esta deliciosura Miren esa capita de carne con grasa Increíble Entonces ahorita Lo que vamos a hacer Es que vamos a cenar Y luego vamos a dar los regalos Vamos a ver los regalos Que nos trajo Si terminó esta cena Nada por acá Estamos recogiendo lo que ha quedado Mamá Que tal la cena Cuéntale a la gente Quedó muy buena La carne preparada por Osvaldo Quedó riquísima Gracias mamá Gracias Las hallacas también te quedaron sabrosas Y ni se diga el pan de jamón Sabi que tal Que tal la cena Buah rica Está rica la carne Fuertes declaraciones Paz tu que opinas de la cena Muy buena la carne Espero que se repita lo antes Ah bueno Mañana Mañana vamos para el siguiente round Mira como quedó esto No quedó pues nada Y me sorprendió Este queque Que compramos en Totus Es un queque de castaña Pensé que iba a ser como más seco Más así como harinoso Pero está bien bien rico el queque Mira nos comimos la mitad Una sola sentada Ahora lo que vamos a hacer Es que vamos a repartirnos los regalos Los regalos que de hecho Ya los vimos Pero vamos a repartirnos los regalos Pero antes de pasar a los regalos Quiero que vean como está adornada mi calle Miren todas esas luces Miren como están adornadas todas las casas Esto era algo que no pasaba Hace tres años Cuando yo llegué acá a Lima O sea casi no había luces Pero ahorita todo el mundo se está esmerando Y eso es algo bien bacán Bien y ha llegado la hora de los regalos ¿Me quita la camisa? No, no, no te la puedes quitar A ver o sabien ¿Qué te trajo Santa Claus? O el niño Jesús O el que tú creas Ajá O sabe a ti ¿Qué te trajo Santa? Me trajo una correa Ah mira una correa A ver enseña Demuéstrala Ah mira una correa ¿Y por qué te trajo una correa? O sabe ¿Cuántos años tenías sin tener correa? Mucho tiempo Ya chévere Entonces te gustó tu regalo ¿No? Sí Útil Útil ¿No? A ti ¿Qué te trajo Santa? Una plancha Una plancha para el cabello Mira linda la belleza ¿Y qué más? Y un monedero Mira un monedero de ánfora No me llevas nada A ver pero Desempaquetalo Para que la gente Lo observe Ah mira Linda la belleza ¿Qué tal la elegancia? ¿Un caballo adentro? Y que viene con un billete 100 adentro Me dijeron Te mintieron Bueno además te lo debo A ver tú papá ¿Qué te trajo Santa? Un suete de color negro Un polo con cuello Para que entiendas papá Un polo con cuello negro Pero eso ya mi papá Ya lo tenía Ya No es mentira Ya mi papá Sabía lo que le había traído Y se lo estrenó el día de hoy ¿Qué tal polazo? Ajá Bueno Bien amigos Ahora llegó mi turno De enseñarles Lo que me trajo Santa A ver José Y graba acá Porque no me puedo grabar Bien Y a mi me trajo Mira ya les voy a mostrar Me trajo esta bolsa Una bolsa para otra bolsa Y me trajo Estos audífonos Bueno Esos son unos audífonos Mira Acá están Y tienen este case De Batman Que está bien cool Estos son unos audífonos Y nada amigos Y también Me trajo Unas zapatillas A ver Enfócalas Mira Una zapatilla Están en mi El modelo nuevo Salí Salí regaloneado Cuando Santa Eras tú mismo Y bueno Ese fue todo Mi regalo Ah bueno También debo contarle Que no sabí que estaba grabando Me regaló un polo Pero ya el polo Me lo puse Bueno Me lo pudieron ver En este video Me lo puse como Tres veces En una semana Así me habrá gustado El polo Bien amigos Hoy es 25 de diciembre Y nos encontramos acá En el parque Kennedy Y solamente Estoy grabando Para darle el fin A este video Este bonito video De navidad Así fue como pasamos La navidad Nuestra cuarta navidad Acá en Perú Así que bueno Espero que les haya gustado Ya saben Si les gustó Por favor Suscríbanse Tenle like Al video Que eso me ayuda bastante Y bueno Ya Nos vemos En un próximo video Mis amigos Cuídense Y feliz navidad Para todos ustedes Nos vemos Adiós